Sábado, después de la medianoche. Si vos te encontrás en el campo con las plantas, con sus bichitos, quiere decir que no hay ningún químico. Nosotros, gracias a la tierra, podemos cultivar nuestro alimento. ¿Cosechamos las batatas? Voy tirando la tierra para atrás. Ahí ya me encontré con algo. Los expertos. Para comer bien, hay que saber. Sábado, después de la medianoche, por el 13.